hoy como me duele dejar de amar de así se llama la canción amigos recordarán aquí hicimos un trasiego la de hace cuando casi un mes vamos a ver amigos ahí por favor vamos a ver vamos a ver estamos ya a ver un poquito de humito ya se ha cortado en realidad ingreso de néctar porque ya estamos en una época una época de otoño y tenemos que esperar a cómo viene esto fue el alimento que se le puso en el trasiego a ver cómo están niñas o la vida qué linda soy a ustedes cuando a ver si poncho por acá cómo se acercan aunque desenfoca creo no mire cómo miran acá hola hola cómo estás hija cuánto está cuando ha llegado a dice fantamita dónde has estado muchacho loco qué linda tardó en visitar no de hijas entiendan que cuando uno tiene diferentes compromisos pues no se puede no si o no oiga usted ok muchas gracias entonces hay que entender que el tiempo no nos alcanza a ver niñitas vamos a ver bebés ya quiero verlas cómo están desarrollando si tienen alimento o no y si mi gran preocupación amigos este es una italianita no que que raza esa y debe estar es una una híbrida italiana ay dios mío como me duele dejar de amarte amigos qué lindo no que su opinión marco valdés a mí me llena de alegría de verdad esto lo mejor de la naturaleza que dios nos regala y nos bendice no pero siempre obrando con bien eso lo maravilloso hay que obrar con bien y las bendiciones llegan por añadidura qué daño le hacemos nosotros al mundo oa la gente marco al tratar de cuidarlas a ellas y mostrar este trabajo a los demás verdad y hay gente dando beneficio para así es estamos ayudando a los amigos que a veces tienen dudas y les ayudamos pero hay gente mediocre de verdad que solamente intenta hacer daño y por ejemplo la página que hemos tenido de chaparritas bis nos han bloqueado nos han robado ya no tenemos acceso aquí hay zángano todavía ahora por eso nuestra chapa nuestra nueva fan page es chaparritas bis caja marca por favor ahí también zángano mire todavía están no pero qué bonito tiene alimento tiene polen está muy bien entonces a pesar de que ya estamos en época de a ver si poncha también al piso ya estamos en sequía verdad mire está bonito para mí bastaría con eso pero vamos a ver el cuadro aquí al costado entonces también como están de reservas estas niñas bonitas es mi niña bonitas con su carita de rosa es mi niña bonitas cada día más preciosa que le parece pedir mire puro néctar solamente para opercular y aquí está operculado mire vamos a dar apoyo esto le llamo vamos a darle chambita vamos a acercarle ahí y estamos aquí ya que hemos abierto amigos míos este es una híbrida de italianita tranquilita mire no sale no qué maravilla amigos míos este es la revisión de uno de los saciegos que hicimos el otro día vamos a ir a los demás vamos a ver qué pasa si podemos mostrarles si nos alcanza el tiempo pero este la forma queremos compartir con ustedes así está funcionando recuerden nuestra nueva fanpage chaparritas vizca jamarca chaparritas vizca jamarca grábelo y es lo que tiene que compartir ayudarnos a compartir si cree que esto sirve para que la polinizadora del mundo no solamente muchas veces se desmarco cuando la gente habla de abejas lo único que piensa es en cosechar miel no y no es así bueno la abeja tiene miel propóleo jalea todos los productos el poling pero lo que tenemos que entender es que la abeja es la polinizadora del mundo todos los alimentos la mayor parte de los alimentos amigos que usted tiene en la mesa por ejemplo a la verdura las frutas hasta los pastos en el campo son policía polinizados por las abejas claro un 70% porque también poliniza el mismo viento no hay que ser mezquinos en eso también polinizan otros seres no pero las abejitas son las que nos ayudan en este aspecto mire lo maravilloso que ayudamos también en las comunidades para que su producción en sus productos aumenten el 30 por ciento más y poniendo un ejemplo acá nomás en la zona la talla creo que hay mejor producción de producción de talla ahora y eso ayuda en realidad al al amigo que vive de eso no no solamente eso pues las mismas abejitas los maíces todo lo que se poliniza aquí en el mundo que maravilla amigo míos estamos intentando no no queremos decir que nosotros vamos a ser salvadores del mundo queremos que usted amigo se haga parte de este de esta corriente que estamos intentando sembrar respeto no vamos a amar lo que no conocemos queremos mostrar con esto que conozcan a nuestras abejitas y en realidad vayamos todos juntos trabajando y hagamos un mundo mejor dejemos un mundo más respirable para cada uno de nuestros hijos vemos que está muy bien el trasiego ha funcionado muy bonito y seguiremos mostrando otras cositas amigos en chaparritas y siempre siempre ahora estamos en lanchecitos abac estamos vamos a revisar otro otro núcleo que también se hizo trasiego vamos a ver por aquí eso es vamos a ver cómo está mire se le dejó alimento también después del trasiego cuidado ahí siempre siempre tenga cuidado revisar a cada amigo porque como les digo a veces le gusta la reinita subir ahí no por cuestiones de clima de calor a veces la revista está en la etapa y se nos cae la reinita y ahí es donde cambia todo no la colmena entra en crisis al igual que nuestro país cuando no tiene presidente de la república señoras y señores tenemos problemas amigo le cuento que también lo que estamos presentando aquí a ustedes lo estamos presentando en canal 19 turbo mix tv un programa de chaparritas bis wow mire mire usted acá a ver si poncha qué lindo qué lindo amigos míos esto la verdad a mí me fascina qué lindo está haciéndose sombra creo no va a poder de lejos no nos está haciéndose sombra qué maravilla qué maravilla amigos míos esto ya no hay que ya no hay que romper el nido pero mire esta vejita también no hay que la luna este es una lunita este es una lunita y mire porque el color allá era blanca no y que es amarilla mire ese es otro detalle en la acera se está poniendo la ponen amarilla levantemos un cuadro para mostrar a los amigos y para ver el color de la amarilla no por qué por qué amarillo amarillo patito miren amigos esta es la famosa cámara de cría ya y estos son los marcos de cría haya salido la cría aquí y miren no la característica siempre le digo en la parte de arriba la su arco de arco de miel o perculada su arco de pan de abeja polen ahí está y acá hay huevo no ya puso todavía no pone todavía no pone pero está esta cría está saliendo justamente ya acá puesto debe estar por acá la niña no molestemos más no es necesario hacerlas entrar en estrés esto lo estoy levantando sólo para que ustedes observen amigos míos pero está miren esta cera es de otro color ve usted marco que no todas las abejas son lo mismo no cada una tiene su forma porque algunas van recogen un tipo de polen bueno es un trabajo maravilloso que ellas hacen amigos míos este es otro trasiego que hicimos mostramos el otro día el trasiego de cámaras de perdón de los portanúcleos aquí a cámaras de cría en cajamarca chaparrita avisa si la cuidamos y así estamos mostrando a ustedes cómo se ha dado resultado el trasiego en esta temporada hasta la próxima o seguimos en un momento mostrándole otra más amigos en el trasiego mostramos el otro núcleo acá también está vamos a ver vamos a ver cómo está estamos en un ambiente un poquito a mí de ésta cipropolisa este es otro tipo de este es otro tipo de reina y mire el propóleo esto propóliza mire ahí eso en el apiario o los amigos apicultores tienen que seleccionar sus colmenas que recolectan más polen otras que recolectan más miel otras que recolectan bastante propóleo mira el propóleo qué rico igual mira la misma solamente nos falta este cuadro y el de ella creo vamos a ver recogemos propóleo no recogemos propóleo ustedes dirán chicas chicas vamos a bailar chicas una vuelta cita donde este es el último cuadro y miren están recolectando se ve el néctar ahí no supongo está brillando brillando todavía no tiene a ver coja y el penúltimo de tener la carga de polen el humito ya sabe que no se duerma usted así de siempre lugar de poco nomás siempre el humo debe estar acompañado siempre para hacer la sabía hacer saber a ellas ahí está mire 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 qué lindo qué maravilla qué maravilla y aquí debe estar supongo cría no sé todavía vamos a ver un mito mito acá para que no sé eso acá acá preste preste eso he estado estado lo estoy sintiendo ha estado un poquito más nerviosa no se dan cuenta no frente a las otras colmenas que hemos despertado esta está muy pobrecita así es el temperamento de las reinas algunas no porque sean hermanas salen todas iguales verdad piri si los seres humanos también los hermanos también somos diferentes igual entonces ellas también ponemos reinitas acá ahí vamos a ayudarle este vamos a poner ahí listo amigos amigos hicimos hace 25 días más o menos no el trasiego de porta núcleo a cámara de cría y aquí vean ya está listo entonces para alza y vamos a ver nada más cómo va la floración y mostramos así cómo es el trabajo en el apiario la convivencia con ellas chaparrita avis tratamos de cuidar el mundo de nuestras zumbadoras no solamente por ellas sino para que nos den un mejor mundo respirable para nosotros polinizando nuestras flores y nuestras plantas amigos si puede apoyarnos si cree que esto le sirva por favor dele click comparta los vídeos en youtube fantasmita willy en youtube búsquenos como fantasmita willy en nuestro fanpage en facebook recuerde usted como chaparritas bis cajamarca chaparritas bis cajamarca nuestra nueva fanpage la otra página que sólo se llamaba chaparritas bis nos robaron que mal es la gente pero usted va a seguir apoyando ahora a chaparritas bis cajamarca gracias